Se han preguntado por qué una mosca vive apenas 28 días o por qué nuestro perro gato sólo vive 12 años en promedio. Según la OMS, la esperanza de vida media mundial es de 69 años para los hombres y 74 para las mujeres. El día de hoy falleció la reina Isabel, que tenía 96 años. Muchos quisiéramos llegar a esa edad. Hoy es un día triste, especialmente en Reino Unido, pero eso no ha detenido los memes de Chaverlo, el cual no es la persona más longeva ni mucho menos. Pero médicamente hablando, la longevidad depende principalmente de dos factores, la genética y el estilo de vida. Además, los avances médicos y tecnológicos han favorecido que la esperanza de vida aumente. ¿Pero cuál fue la persona más longeva de la historia? Según el Guinness Record, validado por un grupo de investigación gerontológica, fue la persona más longeva, John Calmon. Ella nació el 21 de febrero de 1875 en Arles, Francia. Murió a la edad de 122 años y 164 días. Ella vivió las guerras mundiales, la gripe española e incluso conoció a Vincent van Gogh en 1888. Con aspectos desaliñado y oliendo alcohol, Van Gogh compraba lápices en la tienda de los padres de John y pasó a pintar sus famosos girasoles en Arles. Apareciendo en la película Vincent and Me, a la edad de 114 años, John también es considerada la actriz más longeva. Vivió una vida fructífera, comenzando a practicar legrima a la edad de 80 años. Escucharon bien, que nunca te digan que es muy tarde para iniciar o aprender algo. Y continuó practicando legrima hasta los 100 años. Lamentablemente John falleció el 4 de agosto de 1997 con la edad de 122 años. Afirmó que el secreto de su larga vida era el aceite de oliva y el chocolate. Además ella dejó de fumar a los 120 años. Desde el siglo 21 ha habido 24 personas con el título de persona más longeva, viva. Y de esas, sólo dos han sido hombres. Y de las 100 personas más ancianas de todos los tiempos, adivinen, 95 son mujeres y sólo 5 son hombres. Así que ya sabemos quién es el sexo débil. De estas 100 personas, 36 eran de Estados Unidos, 26 de Japón, 7 de Francia y el resto se reparten entre otras nacionalidades de Europa y América. Actualmente el título de persona viva más longeva del mundo lo lleva Lucille Randon de Francia con 118 años, colocándose en la cuarta posición de las 100 primeras, habiendo nacido el 11 de febrero de 1904. Lo increíble son las diferencias personas en la expectativa hace un siglo y ahora, a inicios del siglo XX, las personas apenas llegaban a los 40 años. Debido a causas que hoy podemos tratar o prevenir, como la viruela, la fiebre tipoidea, el sarampión, la diarrea o el paludismo o malaria. Actualmente el país con menor expectativa de vida es la república centroafricana, con 53 años, a diferencia de Hong Kong y Japón, que tienen la mayor esperanza de vida con 85 y 84 años respectivamente. En Latinoamérica se clasifica así, el país con menor esperanza de vida es Bolivia con 71 años, seguido de Venezuela con 72, El Salvador con 73, Guatemala y Belice con 74 años, México y Honduras con 75 años, Perú, Brasil y Argentina, la esperanza es de 76 años, Colombia y Ecuador 77, Panamá y Uruguay 78 y los países con mayor expectativa de vida en Latinoamérica son Costa Rica y Chile con 80 años. John Lennon dijo, la vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes, vive la vida, viaja, ríe, llora, disfrútala, solo tenemos una, no importan los obstáculos o problemas que tengamos hay que aprovechar nuestro tiempo en la tierra, gracias por el apoyo al canal, deja tu like, suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias. Para ver elen 11 Понcierto, empaña, llora, llora y destornaca ennova últimos ¡Gracias!